La Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder tomaba hace algunos meses una decisión tan meditada y estudiada como necesaria, la restauración de María Santísima de la Soledad, imagen titular de esta Corporación Nazarena de la Madrugá Palaciega. La persona elegida por la Junta de Gobierno de esta Corporación Nazarena para restaurar a la Virgen de la Soledad, imagen obra de Francisco Buiza en el año 1971, fue el escultor e imaginero sevillano, José María Leal Bernaldez. Este es licenciado en Bellas Artes, ha trabajado con grandes maestros de la escultura y la imaginería actual, como Francisco Berlanga, Juan Manuel Miñarro o Sebastián Santos, y a pesar de su juventud, ha pasado de ser una de las grandes promesas de la imaginería sevillana del siglo XXI para convertirse en toda una realidad. Artísticamente hablando, me parece una de las dolorosas más logradas de don Francisco Buiza Fernández. Yo soy seguidor, no solo como aficionado al arte, sino como artista por su segunda línea sucesoria de la obra de don Francisco y puedo asegurar que, aparte de ser una dolorosa típica suya y de una traza muy lógica en su obra, pues puedo aseverar que es una de sus obras más típicas y más singulares. María Santísima de la Soledad sufría el lógico deterioro producido por el discurrir de los años, y es que debemos de tener en cuenta que la imagen no se tocaba desde el año en que fue realizada por Buiza, es decir, hace casi 35 años. Bueno, eso yo lo calificaría más, perdón, como un deterioro, pues el deterioro lógico de este tipo de imágenes, es decir, el humo de velas, pues el deterioro producido por el hecho de vestir, porque son imágenes de vestir, y algunos deterioros siempre producen. Y en este caso específico, pues una pequeña intervención también que se le realiza a nivel superficial, pues una intervención momentánea de un tipo de pátina, que se patina, debido a un momento dado a una Junta de Gobierno, que así se lo solicita a ese especialista, y que también produce a lo largo del tiempo unas pequeñas manchas en la policromía que, bueno, pues en esta intervención hemos subsanado. Esta intervención, llevada a cabo por José María Leal, se ha dividido en dos partes perfectamente diferenciadas. Una, en la que se ha procedido a la sustitución del candelero y de los brazos de la imagen por unos nuevos, y otra, en la que se ha realizado una limpieza general de la policromía. Bueno, pues yo diferenciaría prácticamente dos intervenciones, dentro del proceso de conservación, como te decía anteriormente. En primer lugar, hemos actuado sobre la policromía siempre con un criterio de conservación, es decir, de limpieza, no en una cota máxima, es decir, no intentando dejar la pieza como don Francisco la dejaría originariamente, porque, como te comentaba anteriormente, la consulta con la Junta de Gobierno me hace dejar la limpieza en una cota media, es decir, en un choque no muy fuerte, para que nos entendamos todos, a nivel del devoto, que se acerca a la imagen. Y después, en un segundo plano, hemos actuado a nivel estructural en la sustitución del candelero y de los brazos articulados. En este caso, pues, hemos tocado ligeramente algo la inclinación también, para que el encuentro con el fiel también sea algo más agradable en la imagen, y hemos metido también materiales que son antisilófagos, es decir, que no le afecta la carcoma ni la polilla. También aspecto importante, porque el material antiguo era pino, y bueno, pues, en el caso de los brazos ya estaba afectado por el silófago. En cuanto a la intervención, pues, como veis, se ha actuado principalmente, eso es la policromía, hemos limpiado siempre toda la policromía y después reintegrado con criterio de absoluta invisibilidad, es decir, con un color que no se diferencia para nada al color que tiene la talla. Después, una vez reintegrada, hemos dado otra vez una veladura de pátina exactamente igual que la que tenía la talla, al ser, además, como yo te comentaba, pues, la pátina que yo utilizo, por herencia de don Francisco, pues, entonces, hemos utilizado la misma pátina y hemos velado otra vez el rostro a gusto de la Junta de Gobierno y mía. Después, pues, bueno, el otro aspecto de la conservación, pues, bueno, no se puede ver, es algo palpable en la inclinación de la Virgen, pero, bueno, como cabe pensar, pues, es un candelero de las mismas dimensiones que el anterior, que va tapizado y, ya te digo, de un material antisilófago y mucho más consistente. En eso ha consistido principalmente la labor de conservación. Todo este proceso ha estado controlado muy de cerca por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder de los Palacios, a la cual el propio José María ha solicitado en todo momento su opinión antes de dar ningún paso. Pues, la verdad es que sí, que ha sido una Junta de Gobierno con la cual, pues, he tenido un trato fabuloso y que han estado muy encima, como era su obligación y, bueno, yo se los puse así desde el primer día y ellos, por supuesto, cada vez que yo les he requerido en el estudio, pues, ellos han estado allí cotejando mi intervención y, como te comentaba anteriormente, opinando en todos los aspectos de la restauración. Todo ha sido supervisado por ellos. Debemos de tener muy en cuenta que el tocar la policromía de una imagen es siempre un proceso muy delicado, máxime si dicha imagen cuenta con una gran devoción, como ocurre en el caso de la Virgen de la Soledad, puesto que un mal trabajo o una excesiva limpieza podría provocar un gran impacto entre los devotos. Pues, la verdad es que sí, que hay que ir con mucho tino y yo, en este caso, siempre cuento con la opinión y creo que la Junta de Gobierno me lo podrá aseverar así, pues, con la opinión de todos, ¿no? Yo creo que no es un criterio unificado mío. Hombre, en este caso contaba con la ventaja de tener en mis manos una pieza de don Francisco Buiza, como he comentado anteriormente, y bueno, es una paleta de colores, es una pátina que es exactamente la misma que yo uso. Entonces, sí he contado con cierta ventaja en este caso. Pero siempre he tenido en cuenta el criterio de la hermandad y de la Junta de Gobierno. Es decir, a lo mejor como técnico, pues, yo podía haber llegado a una limpieza más exhaustiva de la talla. Pero también hemos tenido en cuenta ese aspecto devocional y ese choque fuerte que podría sufrir la imagen, sobre todo ante el fiel cotidiano que va a verlo. Y yo creo que eso es un aspecto que ha sido uno de los secretos de esta intervención, que, aunque es palpable, pero todo el mundo dice que la cara se ha quedado muy agradable. Porque se ha tenido mucho en cuenta el criterio de la Junta de Gobierno. Todas las opiniones para mí han sido válidas. Ahora, como nos indicaba este joven escultor e imaginero sevillano, lo que queda es seguir realizando de manera periódica esta labor de conservación para evitar que el impacto visual sobre los fieles sea mayor. Yo no voy a catalogar esta intervención como una restauración. Yo lo he catalogado más como una labor de conservación de la imagen. No podemos poner ninguna fecha fija de cuándo se tendrá que volver a intervenir o no. Yo, vamos, hasta que la hermandad quiera, pues, voy a estar pendiente de la imagen. Y yo creo que todos los años, o cada dos o tres años, a la imagen hay que pegarle siempre un pequeño repaso para que no suceda lo que ha sucedido en este caso. Que la imagen, pues, ha estado excesivos años, bajo mi punto de vista, pues, sufriendo el humo de las velas. Y, bueno, los avatares de este tipo de imágenes de vestir, ¿no?, pues, lo típico, ¿no? Tienen muchísimo trasiego y, pues, tienen los típicos alfilerazos y los típicos movimientos que, bueno, que en este caso se han subsanado siempre considerando una labor de conservación, más que de restauración. En este caso, pues, bueno, la intervención ha sido algo más notable debido al excesivo número de años que no se ha tocado la imagen. Yo creo que, prácticamente, desde la hechura de la talla, según se hablaba con la Junta de Gobierno, y alguna pequeña intervención superficial que había tenido la imagen, pues, no se había tocado. Eso es lo que vamos a intentar a partir de ahora. Que nunca tenga que padecer la imagen un proceso de restauración. Siempre teniendo en cuenta que vamos a estar encima de la talla y vamos a procurar siempre, cada dos o tres años, hacerle una pequeña puesta a punto para que no tenga que sufrir ningún proceso importante, ¿no? En definitiva, un hombre agradecido por la confianza puesta en él y que le ha llevado a conocer a gente que ha entrado a formar parte de su círculo de amigos personales. Yo quería utilizar estos últimos minutos para agradecer a la Junta de Gobierno de don Joaquín Castillo la confianza que ha depositado en mi persona. Cabe pensar que soy, bueno, relativamente, por no decir joven, y, bueno, todos los días no encuentra uno en una Junta de Gobierno que confíe en el plano de la restauración una talla de tanta categoría artística y, sobre todo, devocional en este caso, que se ha confiado en mi persona y yo la he tratado con el máximo cariño posible. Así que muchísimas gracias a ellos.